Te he vuelto a imaginar descalzo como siempre Te he vuelto a encontrar despierto en mi mente Te has hecho tan real, tan altamente transparente Te has hecho tan miral, has absorbido ya mi mente Te he vuelto a encontrar despierto en mi mente Te has hecho tan normal, tan altamente diferente Te he vuelto a encontrar perdida en mi suerte Te has hecho tan real, tan altamente transparente Te has hecho tan miral, has retorcido ya mi mente Te has hecho tan real, tan altamente transparente 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 ¡Suscríbete al canal!